amigos bienvenidos al canal a cesar y la tecnología hoy les quería hablar sobre estos auriculares de la marca focal del modelo batis que son auriculares del tipo bluetooth y con cancelación de ruido estos auriculares los auriculares focal batis son un producto premium diseñado para ofrecer una experiencia de audio de alta calidad estos auriculares cuentan con un diseño elegante y sofisticado con un acabado brillante en color negro la estructura interna está hecha de acero inoxidable y aluminio lo que garantiza su durabilidad en cuanto a la calidad de sonido los auriculares boca focal batis utilizan traductores de alta fidelidad con diafragmas de berilio revestidos de tela esto permite una reproducción de audio precisa con un equilibrio tonal excepcional y una separación clara de los instrumentos además de los auriculares batis cuentan con un diseño cerrado lo que permite una mejor insonorización para una experiencia auditiva superior en cuanto a la comodidad los auriculares focal batis tienen una diadema ajustable forrada en cuero y almohadillas de espuma viscoelástica para los oídos lo que proporciona una gran comodidad durante los largos periodos de uso también vienen con un estuche de transporte rígido incluido lo que hace muy convenientes para llevar de un lado a otro en resumen los auriculares focal batis son un producto premium diseñados para ofrecer una experiencia excepcional de audio excepcional combinando un diseño elegante y sofisticado con una calidad de sonido y comodidad superiores si estás buscando unos auriculares de alta gama y estás dispuesto a hacer una inversión los focal batis podrían ser una excelente opción para ti otro de los puntos importantes que tiene este auricular tiene dos formas de cancelación de ruido aparte están totalmente diseñados y hechos en francia los drivers de estos auriculares tiene un usb DAC un modo de usb DAC con resoluciones de hasta 24 bits a 192 kilohertz la vida de la batería está por los 30 horas en bluetooth y con cancelación de ruido incluido rápida carga para por ejemplo tener una carga de extra en 15 minutos no puedes cargar aparte también tiene el asistente de voz de amazon alexa y el google asisten es compatible con estas dos asistentes de voz tiene una clara captura de voz del micrófono que incorpora para tener una clara conversación cuando hables por teléfono y aparte también tiene las aplicaciones que lo puedes descargar de la tienda de google o de apple estos auriculares además tienen compatibilidad con los audio códex de bluetooth de sbc a hace aptx adapt y aptx normal la vida de la batería tiene 30 horas usando bluetooth y con la cancelación de ruido activada 35 horas con jack con el modo jack y después 42 horas con usb DAC tiene una respuesta de frecuencia de 15 kilohertz a 22 mil kilohertz tiene una distorsión amónica de 0.2 por ciento a un kilohertz tiene un peso de 0,77 libras o 350 gramos tiene 8 micrófonos y además es compatible con ios ios android y tiene conexiones de bluetooth jack 3.5 y usb-c al conectarlo a usb-c también puede funcionar como un DAC el auricular tiene bluetooth la tecnología de 5.1 multipunto y tiene un rango de al utilizar el bluetooth a distancia de 15 metros más o menos esto sería lo que es en cuanto a las características generales de y más importantes de este auricular que está hecho totalmente en material de magnesio la parte exterior donde está la la parte de fuera del auricular aparte de eso tiene parlantes de magnesio y los drivers están hechos en francia aparte de la tiene un cuero real la cubierta y donde está la headband y además tiene aluminio la construcción la estructura de aluminio y tiene partes de magnesio es un auricular diseñado con materiales de alta gama y realmente es un auricular bastante impresionantes en cuanto al sonido está a los también los diámetros de los drivers de 4 de 40 milímetros en aluminio y magnesio y como les dije están hechos totalmente en francia es un auricular de alta gama que ha presentado focal esta empresa francesa y que realmente ha impresionado a muchos de los audiófilos que lo han probado y que tiene bastante buenas prestaciones calidad y manufactura en diseño con materiales como les dije de alta gama materiales premium y 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